Continuamos ¿Una velada? ¿Qué andas tramando? Me interesa, cuéntame Se trata de un artefacto Y nuestro objetivo es simple Vamos a comprarlo Nuestro vendedor es un agente libre Que se mueve por la ciudad de Neón Casi seguro que le robó el artefacto a alguien Solo necesito algo más de presencia En la negociación Para que vea que vamos en serio Creo que lo harías estupendamente Cuenta conmigo Todo claro entonces Tendremos que hacer algunas paradas Cuando lleguemos a la ciudad Y luego yo invito a las copas Mientras las copas vengan después de la negociación O lo que sea que vaya a pasar Será fácil, te lo prometo Iré de pasajero en tu nave Hasta que lleguemos a Neón Dime cuando tengas todo listo para salir Todo listo, vamos Al sistema estelar de bola y pues Admito que estoy emocionado Muchas gracias Y ahora Y Yo Yo ¿Qué pasa? 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 Ok, vamos a Leon ¿Qué pasa? ¿Hueles eso? ¿Chernael abismo? ¿Chernael abismo? Es una especie nativa de pez Me pregunto a menudo ¿Qué habría pasado si no hubieran descubierto sus propiedades psicotrópicas? Que esto no es historia Sobre el papel, una fuente rica de proteínas tiene más valor práctico que una droga Pero de nuevo la gente se coloca con el pescado, pero la gente se coloca con el pescado? Por lo visto tiene que ver con los aceites naturales de la cherna del abismo Si te interesa, la droga procesada se llama Aurora Venga, vamos Hay que hacer parada en las oficinas de Straudeklund Hay ciertos procedimientos de autorización cuando se transfieren fondos cuantiosos Hasta para algo así ¿Y si me dices de dónde coño tengo que ir? ¿Qué? Las oficinas de Straudeklund están en la torre de comercio Es emocionante ver que esta pequeña misión da sus frutos Pero tenemos que ser muy cuidadosos Los artefactos son una cosa, pero esto... Bueno, esto no podemos divulgarlo ¿Te imaginas si esto se llega a conocer? Si pensabas que encontrar los artefactos era un desafío Imagínate hacerlo con todos los sistemas colonizados buscando hacer lo mismo Tenemos que averiguar qué significa todo esto antes de que lo haga otro Supongo que debemos estar agradecidos de ir con ventaja respecto al rebaño, por así decirlo De momento, no hay indicios de que otros se hayan dado cuenta de lo que hacemos Esperemos que eso no cambie con esta... Nueva habilidad tuya Recuerda Nos representas a... Vale Al menos ya me has dicho dónde es Porque... Me informan de que se ha quedado por más... Bienvenido a no tener las burlas Frank Rennick está alterado porque han destrozado... Pero yo empiezo a sospechar que el hijo de Benjamin Bayou... Claramente, la idea es incitarnos a entrar en el Astral Lounge Seguimos las señales Walter está muy orgulloso de su negocio Y vean qué hace Señor Straub Sus naves son de muy buena calidad No pasa nada Solo necesito hablar brevemente con mi socia ¿Ha venido hoy? Sí, deje que le anuncie, señor ¿Conoces al señor Straub? ¡Qué suerte! ¿Qué suerte? Walter Isa ¿Continuamos donde lo dejamos? El mercado de los cruceros de lujo se sale de nuestras competencias centrales Invertir en eso es un error No, estoy aquí por... Un momento ¿Un error? Nuestros diseñadores de naves son los mejores de los sistemas colonizados Diseñan transportes personales y naves militares, Walter Alojamiento a gran escala y hospitalidad son algo totalmente distinto ¡Ay, perdón! ¡Mírame! Aquí discutiendo con mi socio Y tú ahí de pie Isa Eklund La Eklund después del guión en el glorioso nombre de nuestra empresa Un placer Envidio el éxito que habéis tenido tú y tu socio ¡Ay, eres un encanto! Walter, ¿dónde has encontrado esta joya? Estoy celosa Es colega de Constelación ¡Oh, sí! Los valientes exploradores con los que mi socio está tan emocionado Tendrías que oírle soltando ese discurso Sobre la razón en la que hemos venido ¿Por qué estás aquí, Walter? Aún falta para la reunión de la Junta Y también falta para nuestras vacaciones Es por los fondos discrecionales, Isa Lo necesito todo No tendrá esto nada que ver con la reunión que has preparado en el Astral Lounge, ¿verdad? Yo no he dicho eso ¿Has vuelto a poner a un agente a hackear mis archivos? Pues como tú hiciste con los míos Dime, ¿es posible que a base de desconfianza mutua Podamos llegar a un punto equivalente a la confianza mutua? Un lugar notablemente inseguro para una reunión clandestina ¿Ahí está la cosa? Es territorio neutral, a campo abierto Sin ninguna ventaja Me tienes que dejar ayudar Hace ya mucho Ya me he encargado de todo Investigar un poco al vendedor Ver cuál es su motivación Después, un registro preliminar del Astral Lounge Para encontrar fallos de seguridad Te da ventaja si todo se tuerce Sobornar algunos matones Cambiar los códigos de las puertas No quiero ser egoísta Pero quiero pasar tiempo con mi marido De todos modos, hay que encargarse de las autorizaciones de los fondos James Newell es el traficante que conoce al vendedor Nos ayudará a averiguar más cosas sobre él Y el Astral Lounge no es difícil de encontrar Toma, déjame darte al menos unos fondos para gastos Ya que no te voy a acompañar Quedamos aquí Estaré presente en la negociación No te dejaré a solas con los tiburones de león Te lo prometo Mil pavos ¿Estás tuqui con esto? ¿Qué coño me ha pasado? Ah, qué daño me he hecho yo solo, tío ¿Cuándo tengas un momento? Ché, tío, tío ¿En serio? Sí, bueno, me ha parecido buena idea Lo he visto y he pensado que te gustaría O que te resultaría útil O algo Por supuesto Compartimos una misión, ¿no? Estaré atenta A ver si encuentro algo para ti Oh, que malo de dinero No hemos tenido ocasión de hablar Sobre lo que te pasó en ese Lugar Templo No sé cómo llamarlo Jamás había oído hablar De un lugar así ¿Qué crees que era? Ni yo Y sospecho Que nadie O es demasiado suponer Sin duda Es demasiado pronto Para especular acerca de sus creadores Pero Es inevitable no hacerlo Basándote en tu experiencia ¿Qué opinas al respecto? No te lo discuto Pero Lo que eso implica Lo siento Después de lo que has pasado Debería haberte preguntado ¿Cómo estás? ¿Va todo bien? ¿Has sufrido algún efecto secundario? ¿Acaso podemos saber qué pasará? Así son las cosas sin precedentes ¿No crees? Sí Aparte de Eso No dejo de Darle vueltas Al tema Los artefactos El templo La nueva habilidad Que has adquirido Tienen que estar conectados Todo esto es más grande De lo que pensábamos Tienes razón Si seguimos trabajando juntos Tal vez encontremos una explicación A todo esto Ahora tenemos un buen motivo Para seguir adelante Para seguir descubriendo Que Nos estamos jugando Las cosas han empeorado mucho Bueno, espérate Bueno, primero por aquí Ya es este aquí Me gusta vaciarlas Por favor ¿Te apetece colocarte? Tengo lo que necesitas No eres de por aquí, ¿verdad? Soy Boone Morgan Y tu nuevo mejor amigo en Neón Tanto si has venido a beber Como si estás aquí por la música Tengo lo que necesitas Pero si lo que quieres Es algo un poco más estimulante Tenemos un montón de Aurora a la venta Prefiero el alcohol De eso tenemos a patadas Pero ¿por qué no pruebas algo diferente? Nuevo planeta Nueva ciudad Y nuevas experiencias En eso consiste la vida Toma Échale un ojo a la carta No te mentiré La Aurora es un poco cara Pero afrontémoslo ¿De verdad vamos a ponerle un precio al placer? Increíble, ¿eh? Esa es Boralus Diecinueve añitos Y ya ha creado algunos de los temas de música electrónica Más contundentes y evocadores que haya escuchado jamás No sé de dónde saca la inspiración Pero me juego lo que quieras A que toda esa Aurora gratis que consigue Tiene algo que ver Ben y yo somos muy amigos Él fue quien me dio trabajo aquí En el Astral Lounge Es un buen hombre Se preocupa mucho por los ciudadanos de Neon Y se asegura de que todos tengan trabajo Y no les falte de nada Es un filántropo El Astral Lounge Es uno de los lugares más protegidos de Neon La seguridad ha sido escogida por los mejores funcionarios de la ciudad Las reuniones privadas suelen celebrarse en el piso de arriba Use los ascensores Entonces diría que le interesa el paquete VIP del Astral Lounge Por una tarifa razonable Nuestra seguridad será la suya Nos esforzamos por fijar una tarifa razonable Vamos a probarle Un gancho comercial Paga menos ahora con la esperanza de que pague más con el tiempo Bueno Creo que podría ofrecerle un descuento Si aún le interesa Por mil pavos Excelente Deje que le aplique el descuento del que hablamos Listo Espero que su reunión tenga lugar sin contratiempos Eso depende ¿Tienes hambre o sed? ¿Tienes hambre o sed?